El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una gira de trabajo en el norte del país. Este día ofreció su conferencia matutina en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde informó que el gobierno de Estados Unidos determinó que es procedente la extradición de César Duarte. El exgobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia, es investigado en nuestro país por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. El presidente fue acompañado por el Gabinete de Seguridad, el gobernador Javier Corral y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada. Se presentó un balance sobre la situación de seguridad de ese estado, así como las acciones realizadas. En la incidencia delictiva que ubicamos aquí en el estado, tenemos cinco municipios en donde se concentran la mayor cantidad de homicidios vinculados a delincuencia organizada. Ustedes los pueden observar ahí en un color diferente, dentro del color amarillo. En estos municipios hemos tenido 98 agresiones a autoridades encargadas de la seguridad de nivel federal y estatal. 14 han sido directamente a personal militar y 84 a personal de policías. Los homicidios dolosos en lo que va de la administración federal aquí en el estado van 2.150. Y de estos 2.150 homicidios dolosos están identificados 1.903 vinculados directamente a delincuencia organizada. Y de esos 1.903 vinculados a delincuencia organizada se identifican 1.286 aquí en Juárez. Es lo que las estadísticas nos arrojan. Y estamos unidos porque debemos de garantizar la paz y la tranquilidad. Es una prioridad, es un objetivo superior el que podamos serenar al país y a todos los estados de la República. Como parte de la estrategia de seguridad, se han desplegado más de 13.000 elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, policías estatales y federales. Dentro de la República Mexicana tenemos centros de fusión de inteligencia. Hay un centro nacional que está ubicado en la Ciudad de México y cinco centros regionales. Estos están en Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Colima y Veracruz. Estos ya están establecidos. Como una parte de la estrategia se va a implementar aquí un centro regional, el Centro Regional Norte, ubicado aquí en Ciudad Juárez. Estas instancias serán coordinadas por el Centro Nacional de Inteligencia y tienen como objetivo fortalecer la atención en materia de seguridad. Operarán las 24 horas del día, los 365 días del año. El presidente López Obrador presentó diversas gráficas de la incidencia delictiva. Tenemos problemas en homicidio. Eso es lo que más nos está costando enfrentar aquí en Chihuahua, pero se está trabajando con ese propósito. No podemos nunca en materia de feminicidio levantar bandera o echar campanas al vuelo. De hecho, un problema que tenemos en Juárez es el problema de la violencia familiar. Y ahí es donde estamos desarrollando una serie de estrategias de manera coordinada a la que habremos de sumar también la Estrategia Nacional contra las Adicciones.